Está creando mucho empleo, pero es sobre todo para gente joven, para contratos de información en prácticas y al final hay mucha parte de la población desempleada que son parados de larga duración y al fin y al cabo el gobierno lo que ha intentado hacer es atajar este problema fomentando ese empleo.